¿Qué es la Feria de Empleo? 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 Él es el comercial, así que él te podrá decir si se agrega tanto valor. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, lo que... Es más, yo en LinkedIn la uso mucho la marca Uruguay. Es más, salió en estos días el video de Uruguay en la Expo de Uruguay. Sí, sí. Un video que compartí en LinkedIn y tuvo más de 5.000 vistas en tres días. Y sí, porque Uruguay transmite esa mezcla de innovación, de profesionalismo, pero también con la seriedad, ¿no?, de un país que en un mundo tan turbulento se mantiene siendo un país serio, un país que... Con estabilidad. Con estabilidad. Un país transparente, donde hay cambios de gobierno, pero el país sigue funcionando. Y eso les transmite como tranquilidad a los clientes que tal vez nos ven con una distancia muy grande y dicen, ¿qué es eso? Claro. Uruguay, Paraguay, ¿qué es? Y tal vez la marca país nos ayuda en eso. Entonces, ¿qué valores buscan en las personas que se acerquen o si se acercarán a Qualabs para formar parte de un equipo? Bueno, nosotros tenemos valores como la mejora continua, el trabajo en equipo, pero es difícil evaluar esos valores en los chicos porque muchos son primer empleo. Más bien lo que tratamos de... es esto de conectar, ¿no? De saber historias, de ver si les interesan saber historias. Para nosotros en Qualabs formar parte de un equipo, ¿no? Tener intenciones de llevar el liderazgo a otro nivel, tener intenciones de transformar, es súper importante. Y cuando vemos que una persona tiene esas inclinaciones, ya sirve, ¿no? Capaz que cuando hablamos de selección por valores o selección por competencias, estamos pensando como en personas que tienen más experiencia laboral, ¿no? Es algo diferente a cuando uno se encuentra con un chico en su primera oportunidad de empleo, que aparte viene la entrevista re nerviosos, es como otra cosa, sí. ¿Y a qué perfiles dentro de... si hablamos de roles, por ejemplo, están apuntando hoy por hoy? ¿Qué se precisa para reforzar un equipo? Es una feria de empleo y listo de preguntar algo de esto. Sí. En realidad tenemos... fue la descripción mucho. Y tenemos muchas posiciones abiertas en programación siempre, en desarrollo siempre, pero también estamos creciendo las áreas de soporte. Estamos intentando acompañar de forma diferente también a los team leaders y a las personas que de repente son más juniors y que se enfrentan a posiciones... En el área de IT viste que es muy frecuente que chicos con poca experiencia se encuentren en posiciones de liderazgo. Claro. Entonces poder acompañarlos para ir desarrollándolos en ese sentido y que no se tengan que golpear contra la pared para nosotros también es importante. Así que también tenemos vacantes vinculadas a lo que nosotros llamamos áreas de soporte, que son como de acompañamiento. Pensando que hoy por hoy es un escenario que se ve muy desafiante desde las inseguridades, desde algo que se percibe como adverso a nivel mundial de lo que estamos saliendo también y también de un mercado muy atractivo. ¿Cómo retener y cómo liderar, quizás desde la empatía, me podrá decir, a jóvenes que están empezando a moverse en el mercado laboral y que realmente están buscando también algo de seguridad y sobre todo en lugares para poder potenciarse? Bueno, quisiéramos no retener a nadie en realidad. Si hay oportunidades y si son mejores y si está alineado con lo que la persona quiere, yo quisiera no retener a nadie. Y si puedo ser parte de esa historia de crecimiento, como fui tu primer empleo y te di todo esto y ahora tenés todas estas capacidades. Genial. Lo que nosotros sí intentamos es, estamos como muy orientados a la satisfacción de los chicos. Es uno de nuestros KRs, de nuestros indicadores de performance, digamos. Y buscamos que sea un espacio de desarrollo. Nosotros tenemos una cultura no transaccional. Me estás mirando con cara de... ¿Qué quiere decir una cultura no transaccional? Es que no tenemos muchos beneficios, no tenemos beneficios asociados, no tenemos sala de juegos. Todo eso que se percibe como muy cool y muy de tendencia. Sí, no lo tenemos. No lo tenemos. Tenemos todas nuestras energías puestas en un fuerte acompañamiento del desarrollo de la persona. Eso quiere decir, por ejemplo, tener áreas de soporte bien fuertes acompañando el desarrollo. Eso quiere decir que todos tienen un plan de carrera. Tenemos feedbacks cada cuatro meses y son feedbacks que los Team Leaders preparan con mucha dedicación. No es simplemente, bueno, estás bien en Java, bueno, estás bien en Python. No, es como, bueno, ¿en qué te veo que podés crecer en este próximo quarter? ¿Dónde vamos a poner juntos? ¿Dónde nos vamos a alinear para que vos te desarrolles? ¿Y hacia dónde esa persona quiere ir? Entonces, en realidad, nuestra rotación es baja porque las personas que están formando parte de Qualabs sienten que se identifican con eso. No precisan de todo el otro. ¿Dónde ven a Qualabs a mediano plazo? ¿Dónde les gustaría proyectarse? Es una pregunta siempre difícil de contestar porque la realidad es que la realidad nos ha sorprendido mucho más de lo que deseamos. O sea, deseábamos este año crecer del 70% y crecimos 200. Entonces, es una locura. Empezamos siendo 20, ahora vamos haciendo 55 el año. Entonces, ¿dónde lo veo? Lo veo en... Si nos mantendríamos en esta industria porque creo que encontramos un propósito hacia los clientes que está bueno. Y manteniendo esta cultura y creciendo, pero la razón del crecimiento en realidad tiene que ver con los clientes y tiene que ver con el talento. ¿En qué sentido? Que si nos queremos volver... Si queremos realmente transformar esta industria, tenemos que tener tamaño. O sea, es imposible transformarla haciendo tres impactantes en la industria. Y también es imposible transformar la vida de todas estas personas si no vamos generando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevas oportunidades de desarrollo. Entonces, ahí suscribo lo que dice Sofi de que tenemos este mensaje de no queremos ser el techo de nadie. Si el sueño de una persona está afuera, que se vaya, digamos. Porque de nada nos sirve retener a alguien que no se quiere quedar. Más bien, que se quiera quedar solo. Esa es un poco nuestra búsqueda. Y que se lleve la experiencia y el aprendizaje. Claro. Quería... Y seguro trajo amigos en el medio. Sin duda, sin duda. Exacto. Porque no hay nada más lindo de compartir un lugar de desarrollo y de realización con amigos. Sí. Y no, no hay bono por estar un amigo. Pero como yo no te recomendaría una novia a cambio de algo, ¿no? O sea, cuando vos de verdad querés compartir la felicidad, no pedís algo a cambio. Y eso para nosotros... No, podría ser un buen servicio. Ojo, que el día de mañana se puede diversificar la actividad de cual, o sea, recomendar pareja. Podría ser. Miren, las recomendaciones son algo valorado en este mundo de una oferta desmedida, ¿eh? Exacto. Lo que pasa es que esa recomendación no puede ser transaccional. Es decir. No puede ser porque me llevo una comisión. Claro. Porque si no pierde el valor, la recomendación. El valor es la comisión de la recomendación. ¿Por qué es importante formar parte de una feria de empleo como esta? Bueno, cuando era presencial, me voy a poner nostálgica, pero cuando era presencial yo me acordaba muchas de las caras. Cuando venía, charlaba, veía la curiosidad, ¿no? Percibís la curiosidad de la otra persona. Se dan conversaciones. Che, yo tengo un trabajo y tuve un proyecto vinculado con video. ¡Ay, qué copado! Y para nosotros era un lindo momento de conocer gente, ¿no? Siempre nos llevábamos algo de conocer. Ahora, en la modalidad digital, es importante por un tema de marca empleadora, estar presentes, mostrar que existimos. Y es importante porque también podemos dar oportunidades. O sea, yo creo que tenemos una buena experiencia de primer empleo. Bueno, no fue mi primer empleo y sigue siendo una buena experiencia, pero tenemos una buena experiencia que está más targeteado para el primer empleo. Y poder estar accesibles para los chicos que hagan sus preguntas, que se acerquen, si tienen inquietudes. Digamos, ¿de cuál se logró retenerte? Bueno, es que lo mismo nos pasa con el talento, que nosotros queremos atraerlo, pero que venga solo. Claro. O sea, no buscamos en una entrevista decirte, no, pero tengamos este futbolito y piscina. Más bien, buscamos entender en el proceso si es tu momento para esto. Si no lo es, será otro momento. Quedemos con una buena relación. Construyamos esa relación. Y nos ha pasado, gente que viene al proceso de entrevista, dice, mirá, esto no es para mí hablar. Pero, ¿sabes qué? Hablando con vos, me habló un amigo de facultad que veo que tal vez esto le puede gustar. Dejáme que te lo paso. Y nos pasan contactos, pero en realidad, porque entienden que no les estás como, ah, te vendo esto en este momento. Así que nada. Y personalmente, para mí es importante estar en la Feria de Empleo también, porque en 2005 fue cuando yo entré a esta casa, como estudiante. Así que, bueno, tengo el honor de haber estado en todas las Ferias de Empleo de la historia de esta facultad. Imaginó lo que era transitar de este lado también, ¿no? O sea, conocerla de estudiante y poder vivenciarla desde este lado. Seguro que se lo sabía porque es brujo. Es brujo. Y además porque tiene mi número de estudiante. Pero, sí, lo vi como en tres instancias distintas, como alumno. Después también vine en mi trabajo anterior a Oscar Talento y después ahora con Qualos. Y ha ido como evolucionando la participación. Y ha evolucionado y se ha adaptado a nuevas realidades, pero sigue teniendo muchísimo valor. Sofía, Juan Pablo, muchísimas gracias por estos minutos de charla. Les deseo lo mejor. A vos. Y que esté todo bien para que Qualos siga captando talento, sobre todo generando experiencias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el tiempo.